¡Cuidado! ¡Ey! ¿Y que fuera? ¿Qué tenés ahí? El negocio de mi vida. Otro negocio. Sí, pero este sí vale la pena. Lo compré muy barato y tengo un cliente dispuesto a pagar una fortuna. Es un circo. ¿Un circo? Sí, solo que de pulgas. ¿De pulgas? Sí, son pulgas amaestradas. Hacen cualquier cantidad de piruetas. Paco, y que mi mamá no se dé cuenta, ¿ok? Por favor. Eddie, mi amor, a bañarse. Viene una nueva cliente para el cuarto vacío. Así que quiero todo perfecto. Mi amor, por favor, se comporte. Paquito, usted se va a ir ahorita, ¿verdad? No, ya te haré. Hoy es mi día libre. Me lo cambiaron. Pero no se preocupe, ¿eh? Ya entendí. Ya entendí. Qué dicha. Usted siempre entiende todo. ¿Qué es este basurero? Aquí, por todos lados. Me botan eso, me arreglan la mesa, me tienen todo precioso. Quiero hoy todo nítido, ¿ah? ¿Y ahora? ¿Y yo qué voy a saber? Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera... ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Busca, busca rápido! ¡Busca rápido! ¿Por qué hay una por aquí? Ya me fijaron como... ¡Gracias! 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 ¿Pero cómo pretendes por casarlas? ¡No las voy a casar! ¡Necesito tibas! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Pero por lo menos cierren las ventanas, corazones! ¿O me invitan a juzgar? ¡Tan atrasada, por Dios! ¡Ay! ¡Este desorden! ¿Por qué es que no pueden juntar nada? ¡Ay, no! ¡La tonta de Doña Tere! ¡Siempre! ¡Dios mío! ¡Doña Tere! ¿Qué, mijita? Sí, Rosalía. ¿Qué pasó? Quería decirle una cosita. ¡Estoy aburrida del desorden! Bueno, quería decirle una cosita. Que si oye gritos, no se asuste. ¿Cómo que gritos? Es que le estoy haciendo una limpieza a una clienta muy difícil. ¡Ay, no, Rosalía! ¡No invente eso hoy! ¡Déjelo para otro día! ¡Estoy esperando una posible huésped! ¿Y dónde la va a poner? Pues en el cuarto desocupado. ¿Y quién es ella? Mi excompañera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Shh! Voy a inventar. O sea, inventa otra cosa. Sí, sí, sí. ¡Voy! ¡Rosarita! ¡Teresa! ¡Ay! ¡Ay, mi hijita! ¡Qué gusto verte! ¡Ay, qué linda tu casa! ¡Ay, la tenés! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pues aquí, trabajando! ¡De lo más bien! ¡Y vos, mi hijita! ¡Pues también! ¡Tengo tanto que contarte! ¡Ja, ja, ja! ¡I can't believe this! ¡Un circo de pulgas! ¡No! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Toma el detergente, porfa! ¡Bueno, bueno! ¡Cómelo! ¡Gracias, Jani! ¿Y qué es lo que hacen, ah? Buscarlas antes de que se pierdan. ¡No! ¡Que qué es lo que hacen las pulgues! ¡Ah! ¡Malabarismos! ¡Cuerda floja! ¡Esa clase de cosas! ¿Por qué no se pasa y nos ayuda antes de estar hablando tanto? ¡Ay, cariño! ¡Tengo que lavar! ¡Si una pica, doña Tere! ¡Aquí se va a armar la de San Quintín! ¿En qué? ¡Eli! 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 ¡Aquí hay una! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a jugarla! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Estábamos jugando! ¡Sí, jugando! ¡Sí, jugando! Bueno, este no es el lugar más apropiado para jugar. Eso se los decía yo, doña Tere. Muchas gracias, Ricky. Con mucho gusto. Quiero presentarles a nuestra nueva inquilina, Rosarito. Excompañera de colegio. Encantado. Fue un verdadero placer. Mucho gusto. ¿Le ocurre algo? No, no, señora. Es que por un momento creí que lo estaba picando un bicho o una pulga o algo. Fíjate que yo soy alérgica a los bichos. Si me pico a un bicho me da una asfixia que voy a parar al hospital. Ah, no, no, jamás. Aquí pulgas imposibles. Las detesto. Vamos para enseñarte el resto de la casa. ¿Qué te parece? Con permiso. Propio. Propio. Vení, Rosarito. Chao, Javi. Te va a encantar la habitación. Tiene una gran ventana, luz natural. La vas a pasar fantástica. Ay, qué bueno. Vení para enseñarte el resto de la casa. Tere. Ajá. Ese olor a incienso, a mí el incienso me marea muchísimo. Ay, es Rosalía. No te preocupes. Le tengo prohibido, pero espérate. Espérate que lo voy a arreglar. Si una pulga esa sale de aquí, pica esa señora. Ay, cariño. Tu madre te mata. Sí, así es. Ay, un momento. No se muevan. Estoy viendo una. Estoy viendo una. Ay, ahí está. Ay, ay. Ay, no. Qué chicha. Se fue. No hay ninguna. Ay, chiquito. ¿Cómo va a estar en la refri? Ay, se sabe que en Alaska hay pulgas. ¿Cómo no, honey? ¿Qué insinuas? ¿Vos qué crees? Dame un poco. Ay, si pudiera encerrarla en su cuarto. Así me da chance de buscar las pulgas. Jóvenes, perdonen, pero es que doña Tere está arriba. Ocupa. ¿A dónde está el baño? ¿El baño? ¿Ocupa el baño? El baño. Sí, sí. Con mucho gusto. Vamos. Adelante. Por acá. Esta es. Gracias. Con mucho gusto. Bye, honey. Agarrá esta puerta y no la dejé salir de aquí. No, pero Harry, ¿vos estás seguro de lo que haces? Completamente. Con gusto. Cariño. ¿Dónde está la llave? Ay, por dicha. ¿Qué pasa? ¿Se trabó la cerradura? Sí, se trabó. Eh, Rosario. ¿Qué pasa? ¿Alguien que abre la puerta, por favor? ¡Tere! ¡Estoy encerrada, Tere! No puedo, mamá. Rosarito, disculpa. Es que se trabó la cerradura. Ya te vamos a sacar de ahí. ¡Que me haga! Tranquila. No sirve. Ay, apúrate, niñito, apúrate. ¡Tere! 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 Acordate que yo sufro de claustrofobia. ¡Tere, por favor! Tranquila, señora. No van a haber ni terremotos, ni incendios, ni nada. ¡Pío! Y aquí casi no hay ratas. ¡Chachos! ¡Chachos, por favor! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Estamos tratando de calmarla, nada más. Ay, sí. ¿Qué es esta, picazón? No sé, no sé, no sé. ¿Picazón? Por ahí andan, por ahí andan. ¿Qué secretos se tienen? ¿Quién anda? ¿Qué es la cosa? Ay, nada, cariño. Lo que se llama nada, mamá. ¡Abra, por favor! ¡La puerta! ¡Con un cuchillo! ¡Ay, sí! ¿Un cuchillo? ¿Ya encontraron esos billos? ¿De qué hablan? Ay, Paco, necesito que nos ayude. Figúrese que se trabó la cerradura del baño y se me quedó la amiga encerrada. Inmediatamente, doña Tere. Tráigase las herramientas, por favor. Un momento. Doña Tere. Es cierto que esa amiga suya es alérgica a las pulgas. Mire, tan cierto que una vez fue a dar al hospital por una picadura. Entonces, yo creo que es mejor que se quede encerrada ahí adentro. ¿Qué es eso? Vea, doña Tere. Es que unas pulgas andan sueltas aquí, en esta casa. ¿Pulgas? ¿En esta casa? Ajá. Es imposible, ¿eh? Ah, sí, sí. Así como lo oye. ¿De qué me está hablando? Doña Tere, yo le estoy hablando de las pulgas de Eddy. No, déjese de tonterías y ayúdeme a sacar a esa mujer. Pero si es en serio. Ay, por Dios. Ya no entiendo nada. Explíquese, Paquito. Explíquese. Son unas pulgas amaestradas que hacen maromas. Bueno, eso fue lo que me dijo Eddy. Ay, no, 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 no. Esto es una locura. Vea, eh, doña Tere, es que Eddy compró un circo de pulgas muy barato. ¿Un circo de qué? De, de, de pulgas. Y usted es la responsable de que se escaparan. ¿Yo? Ajá. Además, yo soy la responsable de... Vea, yo, yo, yo se lo voy a explicar. Es que hace un rato cuando está entro aquí... ¡Dios mío! Ay, pero si se están reproduciendo como moscas. Esto complica las cosas. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las amaestradas? Ay, ¿qué te parece, cariño, si las agarramos a todas y les hacemos una pruivita de talento. ¿Qué puede hacer eso? Ay, sí, más abajo. Sí, más abajo, más abajo. Ay, pero ¿cómo hay con ahí, ah? Ay, Eddy, Rick. Los malos espíritus que le estoy sacando a mi cliente salen como pulgas No puedo matar ninguna ¿Cuál te diría que son acróbatas? ¿A su cuarto? Sí, sí Ayúdeme, Ricky Ay, no, no, vaya, que la mujer está en trance, no vaya No Se da cuenta, se da cuenta, doña Tere Por eso es que es mejor que esa señora se quede ahí adentro Hasta que encontremos esas bichas, ¿eh? No, no, si yo lo mato ¿Qué? Lo mato, lo re que te mato No, 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 cálmese, cálmese No, no, Paco, se lo juro, está bien Tranquilícese, aquí le traigo el agua No se preocupen, ¿quiere una pastillita por el dolor de cabeza? Sí, Paquito, por favor Claro, claro, mucho gusto, aquí, aquí están Tómese una o dos de una vez No, 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 sí, esto no se queda así No, no, lo re que te mato Pero sí, lo voy a matar Bueno, bueno, pero no hasta de ahora, tranquilices ¡Tere! ¡Abra! 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 ¿Quién está aquí? Rosario Rosario Sí, la amiga de doña Tere ¿Usted es el cerrejero? No, 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 viera que no Ah, usted debe ser la amiga de la que tanto me ha hablado doña Tere Seguramente Ah, qué voz tan exquisita Yo soy Pedro Y vivo aquí ¡Abra la puerta, por favor! Sí, por supuesto Parece que está trabada Ya lo sé Esa voz tan exquisita debe corresponder con sus encantos personales Para mí es un placer conocerla Pero claro Se interpone ante nosotros esta osca y ordinaria puerta de baño ¡Ábrala, por favor! ¿Y cómo se trabó, ah? ¡Se pajuda! Yo solo entré después, no pude abrir ¡Ábrala, por favor! ¿Qué más quisiera? Para poder... Ay, en este apuro, ¿qué más quisiera? Y quisiera tener el gran placer, el infinito placer de poder verla Pero parece que se trabó ¿Y doña Tere? ¡Ropa esta puerta por todos los demonios! ¡Sáqueme de aquí! ¡Qué dulzura de voz! Pero no se vaya a desesperar Tenga paciencia Doña Tere debe andar buscando a alguien ¿Y los demás? Es que no hay un hombre en esta casa que me habla a esta bandita ¡Fuerta! Por supuesto Déjeme intentarlo de nuevo ¡Mamá, mamá! Ya no hay peligro, ya las encontré ¡Nasí en peligro la pensión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me va a escapar! Uy, me va a dar algo, me va a dar algo Ya me dio, ya me dio ¡No, no, no! ¡Presmire, respire! Con nosotros, otra ¡Tere, auxilio! Tranquila, mamita Ese hombre va a volver con usted Solo ella, sabe ¿Y qué? La doñita está feliz de estar allá de un show Doña Tere, con todo respeto Creo que deberíamos actuar No deberíamos esperar más Esa pobre señora ahí encerrada entre el baño Y Ricky y Jenny que no vienen Ay, qué vergüenza Ay, ya me de aquí Ya no aguanto ¿Y si la sacamos? Todo es probar Ah, sí, claro La pico una pulga y le da asfixia Bueno, hace rato que yo no... Lo digo nada Insisto Creo que deberíamos actuar Sí Yo voy a aplicar este insecticida Voy a fumigar la casa No espero más ¡Alto mamá! Está loca Me la va a matar ¿Y este perro? Es perra Y es sabido, Doña Tere Que a todas las perras Se le pegan las pulgues Ay, es cierto ¿Pero por qué no se les ocurrió antes? Se lo acabamos de pedir prestado a la vecina ¿Pero cómo es prestado? Ay, sí, vea, Doña Tere El plan es que se le peguen todas las pulgas Después la despulgamos Y la devolvemos Yo recojo las mías Y asunto concluido Es la última oportunidad, Eddie Tienen cinco minutos Y no empiezo a fumigar la casa ¡Auxilio! Pobre mujer Empecemos por la cocina, Eddie Sí Vamos Judas Don Pedro, Don Pedro Ay, ¿ustedes creen que va a resultar? Yo no sé ¿Y será suficiente con pasearla? ¿Y si la rechegamos encima de los muebles? Que para esa gracia hubiéramos traído un gato, Jani Sí, tenés razón Vamos, Jani ¿Y se nos va a escapar? Yo pienso en todo, Ricky Guau Bueno, ponésela ¿Te asustaste? Ay, se va a ver divina Y ahora sí La perrita que recoge pulgues Vamos De pancita De pancita Porque no recojas a las toras Ay, qué lindo Vamos Lémosle Vamos Tere, no entiendo nada ¿Por qué no llama a un cerrajero? Yo lo pago si es necesario No se preocupe, doñita Ya trajeron un perro ¿Un perro? Aquí lo que hace falta es un cerrajero No un perro Claro, eso es lo que vamos a hacer Don Pedro, por favor, traiga el cerrajero Ya Pero no quedamos en que íbamos a esperar un poco más Yo sé ¡Abra! Algo me picó Algo me picó ¡Ay, ay, piedra! ¡Está picando! Hay aquí una Esa no es una pulga Ay, ay ¿Y? ¿Y? Ni una sola pulguita Ya llegaron al baño Ay, ya la picó una Y en cualquier momento esa mujer Se asfixia Hay que proteger a esa mujer ¿Usted cree que eso sirva de algo? Bueno La idea es que no entre ninguna más Vamos, corazón Por aquí Eso Sigue, pues ¿Una vueltita? A lo mejor están todas en el baño Ay, Rose, en el baño Pero sí he sabido que las pulgas no se bañan Y solo se maquillan Por curiosidad, nada más Por aquí donde el pulgoso de Paco Vamos, ya Revisemos, a ver Revisemos Ay, cariño Qué lindo corazón No, ninguna pulga Ay, Dios mío Arriba, vamos arriba Sí, vamos El circo Bambú Que está de visita en nuestro país Ofrece una recompensa de 50 mil colones A quien localice un circo de pulgas amestradas Que fue robado de estas instalaciones En caso de que las pulgas se escapen de su caja Será necesario localizar a una mujer joven Que haga tres silbidos cortos y uno largo De esta forma Las pulgas se adherirán a su cuerpo Y podrá recuperarlas totalmente de uno en uno Si sabe de su paradero Llame a las instalaciones de Canal C Ay, Dios mío Estamos haciendo lo imposible Sí Ay, por favor Hagan algo Se nos buena esta mujer Ay, yo voy a ir a silbar Yo te ayudo, Hany Paco, por favor Traiga sus herramientas Corra, corra Pero dijo que tenía que ser joven No dijo si de cuerpo o de espíritu, don Pedro Ah, ni una sola muchacha joven en el barrio ¿Cómo? Paco, proceda a botar la puerta Pero, doña Tere Si con una pulga está como está Imagínese si sale aquí Y la pican dos o tres más Pues no seré Hola ¡Abi! ¡Abi Gail! No te imaginas cuánto te hemos extrañado Ay, Edi, no empiece a molestar, por favor Abigail, por favor Se trata de un asunto de vida o muerte Es un favor que te agradeceremos eternamente ¿Qué? ¿Qué pasó? Abby, por favor, silbe Sí, uno corto y uno largo Dos cortos Tres largos y uno corto Así Están locos Además, no sé silbar Porfa, trate No, que estoy muy cansada Voy a ir a descansar un rato No, pero... ¡Abi Gail! ¡Abi Gail! ¡Puche, puche, puche, puche! Dios mío, ¿quién está en el baño? Mi amiga Rosarito Silvia, Abigail, por favor Eso es todo Pero Paco, no puedo Abigail, empiece a silbar O mañana va a tener que buscar dónde ir ¡Abi Gail! Bueno, bueno, calma Ok, ok, está bien A ver, tres cortos, ¿no? Sí, y uno largo Otra vez Por favor, Abigail Paguen ¡Corra, corra! Ya ¿Qué es? Un momento, espere un momentico ¡Ay, me pica aquí! ¡Ay, me pica aquí! ¡Qué resultado! Está funcionando Sí, funcionó ¡A ver aquí! ¡A ver aquí! ¡A ver el vestido! ¡A ver el vestido! ¡Ay, me pica aquí! ¡Me pica aquí! ¡Me pica aquí! ¡Yo te ayudo, cariño! ¡Muchas, sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Ya, yo me lo quito! Calma Bueno, corre Ay, Dios, me pica ¡Ay, Dios, me pica! ¿Por dónde? ¡Ay, no sé! ¡Por las piernas! ¡Pas, que me pica! ¡Pero decime por dónde, amor! ¡Pero aquí en la pierna! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Está llena de pulga! ¡Oh, Paco! ¡A botar la puerta! ¡Sí, sí! ¡Cállala! ¡Gracias, amiga, ira! ¡Sí, gracias! ¡Ay, mi puerta! ¡Ay, doña Tere! ¡Tranquila! ¡Confía en Paco! ¡Confía! ¡Pero no importa, cariño! ¡Ah! ¡Rosarito! ¡Tere! ¡Tere! ¡¿Qué pasó?! ¡Ahora! ¡Levanten las pulgas de aquí, hombre! ¡Echle aire, échle aire! ¡Ay, mi bella dama! Gracias infinitas a Dios, doctor. Y a usted también, por supuesto. Sí, antialérgicos. ¿Ya salió del peligro? Perfecto. Eh, no, mañana... Sí, sí, mañana yo les llego a pagar. No se preocupe. Adiós, doctorcito. Abigail, ¿qué hace usted con esa maleta? Doña Tere, creo que me voy. Mijita, nadie le hizo daño. Fue todo tan rápido. Fue una emergencia. Sí, pero no como para obligarme a quedarme desnuda delante de todos. Mire, mijita, había que recoger esas pulgas de alguna manera. Por favor, reciba en nombre de todos nosotros nuestras más grandes disculpas. Doña Teresa, qué vergüenza. Y apuesto a que su hijo es el responsable de todo esto. Por favor, Abigail. Doña Tere, todo resuelto. Hablé con la vecina y está dispuesta a olvidarse de todo el asunto del perro. Yo le prometí que ustedes le iban a regalar un collar contra las pulgas. Ay, muchísimas gracias por mediar en este asunto, don Pedro. Usted siempre tan especial. Para mí es un placer. Un placer inconmensurable. ¡Viva, mamá! Ay, mijito, pero mijito, ¿qué es esto? Y esto es para ustedes, para que me perdonen. Sí, ¿cómo no? Abigail, perdonar es una acción que enaltece al ser humano. Ay, sí, Jaime. Ay, sí, parece una modelo, ¿no, Miguel? Ay, sí, divina. ¿De veras? Ay, linda, linda. Ay, gracias. Doña Tere, no hay algo de comer, ¿ah? Con esta trifulca, usted cree que a mí me dio la cabeza para cocinar. ¿Cómo? Con esta plata no podríamos mandar a echar algo. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Pueses! 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 ¡Ay! ¡Ay, no para mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Pueses! ¡Baja! ¿Por qué? ¿Pueses? ¡Pueses! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Chau! ¡Ay! ¡Pueses! ¡Ay! Chau!